Gómez Basárrafo puntuará al decir que el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Paldonado, se ha dedicado a realizar negociaciones en esa organización política, utilizándola como una empresa privada y sustrajendo los recursos que recibe. ¿En qué país del mundo el presidente de un partido le vende el edificio de aduana al gobierno? Eso lo vendió Miguel Vargas, ustedes lo saben, mil millones de pesos. ¿En qué país del mundo el presidente de un partido de oposición busca un préstamo en el Banco del Estado, de 15 millones de dólares? ¿En qué país del mundo pasa eso? ¿En qué país del mundo el presidente de un partido de oposición licita como empresa única y le dan por 25 años el agua y luz? Por el amor de Jehová. Eso no es un presidente de un partido. Totalmente. No, él no lo ha sacudido, se lo ha embolsillado. Guido ve como vergonzoso que la estructura que existe en Santiago se encuentre en total abandono debido a que los recursos que le corresponde a esta ciudad, Vargas Paldonado se ha empoderado de los mismos. Esto es una vergüenza, señor, que la segunda plaza política del país, con 11% de los electores no estén en condiciones mínimas de decencia, con cerdos, carros abandonados y plátanos. Es una falta de respeto, es una insolencia al país, a la sociedad santiaguera y a los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Gómez Mazara llama a los santiagueros perredeístas a rescatar todo lo que le corresponde y que Miguel Vargas Maldonado, junto a otros que lo siguen, los mantiene secuestrado. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.